Música Todo bien, muchas gracias Pedro Peciña, adelante Hola, buenas noches Sí, lo hará uno a la vez Hoy queríamos empezar lo que para nosotros llevábamos el puesto al troneo que antes de empezar serían 10 partidos 6 de local, 4 de visita ahora solo quedan 5 de local y 4 de visita este ya está hecho, hemos conquistado los 3 puntos que es por seguro lo más importante como no puedo estar ya te has dado cuenta que cuando estábamos aquí hace 15 días atrás contra Pachuca en que el resultado ha sido al revés yo te decía lo mismo pero con las llegadas que tuviste con la intensidad con la actitud que ellos tienen ¿qué puedo yo decir de ellos? y hoy que ganaste y ya sé eso aún más ¿qué puedo yo decir de ellos? estoy contentísimo ¿y dónde te mostró algún parámetro para decir tanto está presente y puedes ser campeón? hay que seguir trabajando el trabajo es el mejor indicador para que tú puedas seguir progresando y ganando es verdad que hoy has ganado estos 3 primeros puntos en tu torneo y eso te da una tranquilidad una seguridad y una misión aún mayor pero hay que hacer las cosas bien siguiendo caminando porque en la realidad también solo has ganado 3 puntos más y solo tienes 2 segundos hay muchos títulos y mías que es acto ese segundo equipo a la defensa en este torneo y esa falta tampoco te falta de gol pero solo hemos triunfo solo hemos resultado y lo que hacemos también sí, yo creo que el equipo es un todo el equipo tiene que ser equilibrado en todos los momentos y es verdad que desde que empezamos nuestro trabajo en el que trabajamos mucho los principios defensivos esa es la verdad porque yo veo el fútbol de una forma ofensiva de una forma agresiva pero creo que un equipo se construye detrás y en ese equilibrio en esa organización en esa motivación y mirar jugadores como Hércules como Ibe como Darwin todos haciendo su labor defensiva es muy importante por lo que es el todo del equipo entonces creo que ese es un punto importante en lo que toca la defensa déjame decirte que en la preparación de este partido he tenido algunas conversaciones con algunos compañeros tuyos de la prensa y hay una que me despertó la atención es que él me preguntaba y yo no lo sabía porque no miro mucho estos datos los nuestros y los demás decía que el equipo de Santos y América eran los dos que tenían más llegadas y eso te dice mucho también entonces que el equipo llega que tiene situaciones para finalizar y en el diciembre del partido de hoy a lo mejor la historia podría ser muy muy diferente y con más goles se hace ese penalti ¿te ha costado sangre y lesiones hablando de la enterera y de salidas antiguo de hoy muestra de la garra del equipo? sangre, sudor y lágrimas es verdad es verdad pero así es cuando tienes un equipo y cuando tienes jugadores que quedan todo unos por los otros por la institución por el club y por lo que es nuestro trabajo en la cancha solo puedes quedar satisfecho claro que sí pero eso hace parte de nuestro trabajo y de su trabajo también profesor a mitad de torneo este es el sábado que vamos a ver un resto un resto le falta para los demás y no hay más a decir o bien decir que el equipo está hecho ya lo hacemos todos no el equipo se construye con trabajo y con victorio entonces es lo que vamos a seguir haciendo desde el lunes hasta el viernes para el partido de Jaguales profesor le pintaron un panorama negro con los dos rivales Tigres de América saca la cosecha que esperábamos más positiva empatar en el volcán no es más resultado ganar hoy yo creo que también es un buen resultado y en los dos partidos encontró en Marc Crozas un equilibrio cuando el partido se descontrolaba ya le encontró su posición a Marc porque nosotros batallamos para encontrársela no Marc creo que imagínate si por ejemplo Chato no puede jugar Marc es la posición 6 le llamamos así la más natural pero como estás ahí con un sistema de rombo tienen también la calidad de tener esa posición entre lo que es jugar adentro y cerrar los espacios afuera y adentro también y como tienen también en esos momentos que entra una buena calidad de paz a la distancia y tú estás en un momento en que el rival viene por arriba de ti creo que Marc te da eso y te da la calidad de tener el balón y ahí en esos momentos buscamos ponerlo en la cancha como te digo el equipo es un todo todos hacen su trabajo y por ejemplo hoy Calderón ha salido agotadísimo por el trabajo que ha hecho entonces es eso que queremos del equipo no solo en un jugador pero sí gracias por curiosidad ¿por qué no calienta toda la banca? porque si no van a entrar porque van a calentar y porque lo tengo que hacer desde el inicio dime tú los otros equipos a partir de qué minuto empiezan a calentar sus ¿vienes del segundo tiempo? y se ocurre algo antes ¿no es lo mismo? pero si tienes por ejemplo un lesionado y está en la banca no pasará todos los que están en la banca tienen que estar listos para entrar cuando sea y ahí he mirado tantas y tantas veces jugadores que entran sin calentar es una cuestión más emocional más psicológica ¿era curiosidad porque están acostumbrados? no, normalmente y nosotros has mirado que al inicio de la segunda mitad con las ideas que está el partido como ha recorrido el partido en la primera mitad y las ideas que tienes de posibles cambios pones a calentar tres, cuatro jugadores no que ponerlos nosotros no necesitamos pero si puede ocurrir algo imagínate Aarón prácticamente ha entrado sin calentar es eso que lo tienes bien claro y ahorita pero hablábamos hace cuando comentaba de las de las ¿cómo puedo decir? de este equipo de Santos donde tal vez la parte de las encuestas porque lo siento no te fica mucho pero el equipo de Santos no vencía la América del que está en este peligro del que está sí lo sabíamos no era lo que más importaba no era un dato que querías decir este dato es importante para vosotros lo más importante era esa la primera pregunta que has hecho empezar lo que nosotros llevamos a nuestro torneo y de ahorita para adelante queremos ganar ese que es el nuestro torneo y empezamos ganando por tres puntos y ahora hay que seguir sumando porque si no vas con esta mentalidad con esta actitud con esta ambición con esta disponibilidad a Cacuares te da igual que hayas empatado en Tigres te da igual que hayas ganado en América tienes que seguir haciendo el tuyo y queriendo siempre 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 más profe durante el partido en la lesión de Rentería volteaba decía que no seguía y volteabas esa cándido que viniera y en ese momento te das cuenta de que América mete más delanteros y cambia Sarongalindo se modificó el parado del equipo en defensa si claro que si quedaban creo que 5 minutos y la idea sería mantener la misma tu reacción fue cándido si cándido porque quería mantener la misma si te has dado cuenta cuando ellos han puesto en la cancha Mina nuestra reacción ha sido poner Rentería porque queríamos tener salida y velocidad y has tenido esa llegada no has tenido mucha fortuna en hacer gol en esos momentos pero con 5 minutos para jugar con más un delantero con balones en el área y Aaron es un jugador que es fuerte ahí en ese momento entonces si estás ganando por aquí seguir arriesgando más tienes que cerrar tu portería y es lo que has hecho yo tengo un respeto enorme por todos los colegas de profesión nunca me miras me voy a oír hablar mal sea de quien sea pero tengo mis ideas mi personalidad y mi carácter y tengo también un derecho a la respuesta yo creo que en el fútbol no hay edad punto uno no hay edad en el fútbol si te das cuenta Villas Boas como técnico ha ganado casi todo con 33 años no hay edad en el fútbol no hay nacionalidades en el fútbol el fútbol es universal que quede claro no hay lo que muchos llaman experiencia porque tienen 10 años entrenando 15 o lo que sea yo he aprendido desde muy temprano que 10 años repetidos una vez son un un año repetido a largo de los 10 años luego el fútbol es dinámica es intensidad es pasión pero lo que más importante para que estos 10 años tengan un carácter evolutivo tienes que estar preparado y predispuesto para cambiar y eso solo consigues de dos formas con trabajo y con competencia eso es lo que viene en el fútbol nada más profesor y ya le ganó a los dos equipos que nos iniciamos más delantes de México son chivas y mexicanos y eso es positivo para su gran red como entrenador que están a los grandes de México dirigiendo un equipo digamos de provincia se lo pones así no yo estoy aquí para servir un proyecto que tiene un proceso que sabe donde está el producto que quiere alcanzar nosotros no hemos venido aquí con el objetivo de ganar a chivas o ganar a América o ganar al super líder nosotros venimos aquí con un proyecto que es muy claro que está muy bien definido y que tiene que seguir su rumbo ese es el objetivo de todos los que trabajan aquí en diario con una intensidad con una pasión con una con una motivación tremenda para llevar este proyecto adelante no les interesa solo ganar a chivas y América pero sí ganar título es lo que queda este club el triángulo ofensivo vamos a llamarlo dar mirar por el exilio y ya estamos a dar resultado creo que siempre lo ha dado creo que siempre lo ha dado tienes que mirar que hay puntos de nuestra plantilla o cuando eliges un equipo tienes que mirar a las características de estos jugadores y cómo puedes sumar todas esas características para que el equipo funcione y nosotros en este momento con las características de los jugadores que tenemos creemos que esta estructura del juego y esta estructura es una estructura dinámica no es un sistema porque si hablamos de sistemas tenemos que ir al inicio del fútbol que era 1-10 así ha empezado el fútbol 1-10 y yo no lo miro de esa manera miro así con las características que los jugadores tienes y la dinámica que esos jugadores te pueden aportar algo que es tu idea de juego que se va a hacer una estructura base pero después todo cambia con esa dinámica gracias ¿quieres ojo de la música profe? ¿cómo? ¿ya conoció la música mexicana? algunas sí hay mejores ¿no? sí los iba a decir